Bueno, dale compadre, a ver que tal les parece la comida de la tosadita de 2020 Andale Ahí está el saludo, hasta allá, hasta hoy a ver Vaya Silvia García ¡Ay corazón! ¡Andale! ¡Andale! Vamos a bailar, vamos a gozar ¡No les sabe! ¡Muy bien! 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 Eso Rijos abrazos Y llega para ti Y llega la norma sonrera Con el sabor Rimo, ritmo, 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 ritmo Rimo, ritmo, 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 ritmo Rimo, ritmo, ritmo Rimo, ritmo, ritmo Rimo, ritmo, ritmo, ritmo Rimo, ritmo, ritmo, ritmo Rimo, ritmo, 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 ritmo Rimo, ritmo, ritmo Rimo, ritmo, 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 ritmo Rimo, ritmo, 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 ritmo Rimo, rimo, ritmo, 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 rit Que rechaz rumbo a su liberal ¡Ándale! ¡Échale esa barra! Y para el rey, para el rey del huepa Que vaya Alberto González Jr. Y por supuesto, el maestro Javier González Goseca ¡Llévele que está! ¡Ándale! 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 ¡Échale! ¡Vaya! ¡Vuélale esa brazo! ¡Vuélale esa brazo! ¡Vuélale esa barra! ¡Vuélale! ¡Vuélale esa barra! ¡Vuélale esa barra! ¡Vuélale! Hola, compadre, y viene la trompetita, los dejamos con la trompetita, dedicada hasta el cielo, compadre Y venga la trompetita arriba, como homenaje, homenaje para los grandes Vaya Alberto González Jr., Javier González Monseca, como los extrañamos Con mucho sentimiento, la trompeta, dice, dice No te vayas, no me dejes Y el aplauso, el aplauso